Muy buenas a todos mis queridos Saiyans, aquí estamos, loguillos en Murder Mystery, listos para que nos toque el murder y para rajar a todo el mundo Y chicos, código MrLocazo86, tanto en la tienda de Fortnite como de Roblox, chicos, ya sabéis que en Fortnite encima pase de batalla, pase temporada 2, chicos Todo el mundo que lo use para Fortnite también, que me lo diga, que le doy retweet y todo Ay, ¿qué ha pasado locazo? ¿Por qué esto es nuda? ¿Estás enfermo? No, 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 es simplemente pues que alguien no me ha seguido todavía En mi perfil de Roblox, ni ha puesto el código MrLocazo86, tanto en Fortnite como en Roblox Y es como que, uff, mi nariz no ha notado, ¿sabes? Pues chicos, bueno, hoy no empezamos con un 3% inocente, sino por un 4% inocente Está lloviendo fuera, uy, ha hecho otra vez, eh, uy Vaya, por favor, ese hombre está en el baño leyendo mientras llueve, bien, es un buen plan de día, ¿vale? O sea, es un buen plan Aunque bueno, yo preferiría estar tumbado en el sofá, mantita, peli, y bueno, si ya es con buena compañía y acurrucados Pues mejor, ¿qué es acurrucados? Pues abrazaditos, ¿sabes? Pero bueno, como a mí nadie me quiere, ay, bueno, mi Goku, mi Goku sí que me quiere Y si me abraza en el sofá, mi Goku sí, es el que me da cariño más sincero de todos, ¿sabes? Vale, acabamos de ver algo para reportar, ¿no? A ver, o ha sido la... Vale, yo creo que lo que tiene es la... Eh, dejad al serif, o sea, el mur de tranquilo que aún no tengo más que 20 monedas Vale, ¡eh! Uy, digo, que me revienta por decir que lo dejen tranquilo Encima que lo protege yo al murder Lo cazo protegiendo al murder, ¿qué pasa, lo cazo? Vas en contra de todos Sí, bueno, voy en contra de la sociedad entera, yo es que... Jejeje, yo voy en contra de la sociedad siempre Soy así, no sé, no me identifico con la sociedad, de verdad Así que, sí, voy en contra de todos Molaría, ¿eh? Molaría A ver, ¿qué pasa? Es que me viene otro estornudo, por eso hablo así de raro ahora ¡Uy! ¡Uy! Chicos, ¿pero qué está pasando? ¿Qué pasa? ¿Que el murder tiene un cuchillo helado y nos está dando frío a todos? ¡Oh! Cuidado ¡Oh, mamá, cuidado! Vale, cogemos moneditas 41, 2, 3 Creo que en el baño tiene que haber mucha gente Y también el murder, ¿no? ¡Ostras! Pues segurísimo que está por aquí Y la pistola también, ¿no? No sé, es que... ¡Oh! 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 Tengo la pistola, ¿eh? Vale Y si me quedo aquí Del rollo Así Saco la pistola Y hago... ¡Ra! ¡Hala, hala, hala, hala! Mira, mira, mira Con la pistola, ¿sabes? Y las grobacias, tú Vale, vale Me lo voy a cargar con la acrobacia, ¿vale? Bueno, si le doy, ¿eh? Si le doy Que todavía no le doy Espérate ¿Dónde aparece? Estoy concentrado, ¿eh? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Bueno, a lo mejor tengo que ponerme así Del rollo, ¿eh? ¿Te imaginas así? ¿Vale? ¡Sal! ¡Sal, pequeño! ¡Hago un poco de ruido para que me escuche! Vale, sal, pequeño Joder, es que quedan 30 segundos No va a salir Es que si voy yo, muero, ¿sabes? Venga, compañero ¿Dónde estás? Me da igual morir, tío Si no se puede, no se puede Vale ¿Dónde está el pequeñejo este, tío? Es que me lo voy a cruzar y me va a matar, ya verás No, no está, no me lo cruzo No me lo cruzo yo ¿Os lo dije? ¿Que me lo cruzaba y me mataba? ¿Por qué no me he quedado quieto donde estaba, tío? Es que siempre me pasa lo mismo Por ser valiente, muero, tío Por ser valiente, muero O sea, por ir a él y ser valiente, muero siempre, tío Es increíble esto Encima de una porquería de experiencias Ay De verdad, chicos Pero prefiero morir siendo valiente Que sobrevivir siendo un cobarde Además, iriñayo todas las monedas y todo ¿Por qué no me han dado toda la puntuación? Al tener la pistola me han restado por no haber salvado ¡Ah, qué tono, tío! Esto es un tono que flipas Vale Mira, base militar y hotel Faltaría solo aquí factory Para salir todo lo que siempre digo que salga Aquí, 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 aquí Botad aquí, botad aquí Botad aquí ¡Ay, ese baile del Fortnite! Ese baile del Fortnite, chicos Código MR, lo que hace 86 Que ya lo habéis visto en pantalla Es imposible escribirlo mal Si lo habéis visto en pantalla Quiero escribirlo mal ya es que de verdad Uno más uno, 70, eh ¡Ay, chicos! Pues allá vamos 8% Inocente Más inocente que todas las cosas, tío Lo que me tendría que poner a mí Es siempre valiente Valiente, valiente Es que he ido a por él, tío Y he caído por ir a por él Es que lo sabía de sobra Y iba a pasar eso Pero bueno Hay veces que saben de sobra las cosas Pero por jugar guay Y hacerlo divertido y entretenido Pues pasa eso A ver, la de la camiseta azul O sea, azul, roja, perdón Me da a mí una mala espina No sé Está muy pendiente de mí O ha venido en cuanto me ha visto No sé yo ¡Hala! Vale Ajá, así cocinaba así y así Así fregaba así y así Así me iba al dormitorio y al baño Así y así Vale, pues Digamos que más probabilidad ¡Oh, oh, oh! Aquí tu recita, ¿no? Más probabilidad de que me toque ahora A mí ser el murder Ya que es nueva partida De un 8% Imagino que pasaremos ¡Hombre! De un 8% Espero pasar a un 12% Eh, lo coherente sería de 11 para arriba Pero no sé yo Creo que me va a tocar un 9 ¿Sabes? Me molaría un 15 También es duplicar Pero bueno, he pasado de un 4 a un 8 Pues de un 8 a un... 16 Estaría bien Que no te suba en mi cabeza, cojones La madre que te parió Pues ha salido aquel La gente bota a los mapas raros aquí Bueno, pues jugamos mapas raros A ver que toca Yo creo que va a ser 11% inocente Me gustaría que fuese un 14 murder A ver Ahí tiene... ¡Nueve! ¡Madre mía! De un 8 a un 9 O sea, no quería imaginarme Que me subiese solamente un 1% Pues toma, en toda la cabeza Un 1% solo O sea, no sé, tío ¡Qué triste, tío! ¡Qué triste! La probabilidad solamente un 1% Seguro que alguien le ha subido Un 7 u un 8% de golpe Y al resto pues un 1 No lo entiendo Pensad que el porcentaje del murder Suele ser luego un 1 o un 2 Y se reparte Su 10, 15 Su porcentaje se debería de repartir bien Pero qué va Esto no se reparte bien ni para atrás Vale Tensión ¿Quién será? Vale Me lo encontraré No lo sé Ajá Perfecto ¡Ay! Chaval Digo, es este ya Me lo cruzo y es ese, ¿sabes? ¡Qué lío de sitios, eh! La verdad Vale 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 Perfecto Maravilloso Esa chica Esa chica Este sofá está metido ahí en el rincón Da miedo, eh Vale ¡Ay, ya! Han fallado Han fallado Vale Vale ¿Quién ha fallado, tío? Se han reventado entre ellos Ajá Arriba Tiene que ser arriba Entonces que han fallado entre ellos A ver ¿Será este el murder? Está muy quieto ahí, ¿no? No, ya han pillado la pistola ¡Uy, lo, lo! Cuántas monedas, ¿no? Perfecto, perfecto Vale Vale Es que aparte de las monedas Para llevarme Pues eso Monedas y riqueza Es que si pillas todas Te dan el bonus de experiencia Por eso siempre intento, chicos En todas las partidas Coger las monedas Para llevarme el bonus de experiencia Que llegas a 2025 ya Pues ya que te dan menos experiencia Últimamente Pues al menos, ¿sabes? Todas las monedas, eh Es el murder la de rojo, verás ¡Eh! Este es el El posible héroe ¡No, no, 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 no! El cara rosa, el cara rosa Míralo ¡Dale, compañero, dale! Vale, vamos a ver si le da Vale Vale Uy, va Voy a tirar un que le ha pegado ¡Oh! ¡Oh! Vale Tiene lag, tiene lag Por eso no nos pilla a nadie Ajá Vale Cuidado, eh Yo estoy concentrado Por si gira o algo Vale, se va por aquí Es que ya me extrañaría Que al murder le pillen En cualquier momento Lo que me da miedo Es que pegue un lagazo El murder Y el lagazo que pegue Eh ¿Sabes? Aparezca a mi lado Y reviente Cuidado Porque creo que se ha ido Ojito Está ahí, está ahí Míralo Está ahí moviéndose Ajá Está aquí el Míralo, está aquí Está aquí, está aquí Dale, compi Pero, guau, chavales Que tienes un lag Que flipas tú también ¡Ojo! ¡Guau! ¡Guau! ¡No, tío! La quería pillar Si lo he pillado No tienes lag Y se te paraba Madre mía Que guau, tío Que guau Ay, por favor ¿Qué ha pasado? Míralo, míralo Se lo va a cargar ¿Pero qué haces, tío? ¿No se lo carga? No, no me lo creo, eh No me creo que amiguitos, eh No me lo podría creer, eh En fin Chicos Que nos han reventado Que nos han reventado Dos partidas por ser valientes Dos partidas que nos han reventado Así que nada Ya sabéis, chicos Poned todo el mundo en comentarios Locazo prefiere morir siendo un valiente A sobrevivir siendo un cobarde Todo el mundo en comentarios Quien no ponga eso Pues que no ha visto el vídeo hasta el final Muy mal Y nos vemos, chicos En el siguiente Vídeo Tres mapas que no me molan House todavía Pero Bank y Office no me molan Chicos Chaito